Hola amigos, yo soy Cristian y estamos listos para dar este show en el Auditorio Nacional. Estoy acá en el camarín, muy nervioso. Estamos en la Ciudad de México y vamos a estrenar hoy el show con Yuri de Éxitos. Estoy muy agradecido porque es un lleno total. Los esperamos esta noche y mañana, 22, también estamos por acá. Les mando un fuerte abrazo. Estoy realmente muy, muy contento de estar en mi país, en México, en mi ciudad, en la ciudad que nací. Y que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! Yo quería parar el tiempo, con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme así abrazándote. Y parar aquel momento, cada vez que tú te ibas, yo quería, sí quería. Yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es. Cuántas ganas de...